La luna resbalaba En sus pies Alguien cortaba clave de San Alba Clave de San Alba y un alba tan Mientras los miedos subcaban la noche En el muerto se oían los ojos armados No preguntes por qué, por qué nadie sabe junte Hasta el principio y todo el final A su merced estaba el viento que movía la rueda A su merced la luz que deshacía la sombra Y alguien cortaba clave de San Alba Clave de San Alba y un alba tan Mientras los miedos subcaban la noche En el muerto se oían los ojos armados No preguntes por qué, por qué nadie sabe junte Hasta el principio y todo el final No preguntes por qué, por qué nadie sabe junte Hasta el principio y todo el final No preguntes por qué, por qué nadie sabe junte Aplausos